A continuación, voy a permitirme presentar al siguiente chef ilustre que nos visita hoy en día con una charla magistral titulada 25 años llevando la cocina peruana por el mundo. En esta ocasión, me permito presentar al chef Flavio Solorzano Álvarez, a quien pido de favor un fuerte y caluroso aplauso. Los invitamos, por favor, a retomar sus lugares para poder iniciar esta charla magistral sin antes mencionar los precedentes de nuestro chef Flavio Solorzano Álvarez. El chef Flavio es chef ejecutivo del restaurante El Señorío de Sulco. A la vez, está especializado en la cocina peruana, pastelería y heladería artesanal. Su propuesta gastronómica propone la preservación y puesta en valor de nuestras cocinas regionales, respetando la esencia de nuestros sabores locales e innovando sobre la base de estos. Ha representado al Perú en diferentes eventos gastronómicos en diferentes países de Asia, Europa y América. Embajador de la marca Perú, recientemente ha publicado Supergranos Andinos, proyecto de investigación acerca de los granos andinos para Procteifo, proyecto desarrollado por la Unión Europea junto a la Universidad Turco de Finlandia. Este libro se encuentra nominado en la categoría Countries and Regional Latin y a la vez para los premios Gourmet Cook Award 2021. Ha formado parte del panel de chef de la aerolínea LAN Chile, elaborando la propuesta gastronómica para el servicio a bordo de primera clase y clase ejecutiva desde el año 2000 al 2003. Fue chef de imagen en la aerolínea española Aircomec, colocando por primera vez cocina peruana en el servicio a bordo de los vuelos transatlánticos. Finalmente, es miembro, fundador y organizador de la Feria Mistura, participando como gerente de contenidos, conductor del programa Perufusión, utilísima satelital. Actualmente es la imagen de Línea Blanca Panasonic y miembro fundador de Pucca, peruanos unidos por la cocina y la alimentación. Por favor, los recibimos con fuertes aplausos a nuestro invitado, chef Flavio Solorzano Álvarez. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal Rolfo? ¿Qué tal Agustín? Juanita, por favor. Muchas gracias por que estén todos presentes acá, muy contentos. Encantados de compartir ahora con los chicos un poquito este viaje por el tiempo. Ya son un poco más de 25 años en realidad. Y bueno, a ver de qué les puede ayudar un poquito la experiencia de uno, como para que sepan lo que les puede tocar en un futuro cercano y lejano. Bien, vamos a hacer un par de platos como resumen final, pero básicamente es contarles un poquito de dónde vengo y qué es lo que hago ahora. Bien. Bueno, ya un poquito el currículum lo hice. Estoy abocado a la cocina peruana desde hace mucho tiempo. Podríamos hacer una analogía un poco sobre que ahora, por ejemplo, mucha gente se preocupa por, muchos chicos se preocupan de repente por aprender la cocina más comercial de Perú. Lo hemos saltado al eje de gallina, el ceviche, el ceviche cremoso, las cuatro causas de 20 colores y todo eso. Esto. Y de repente no se mira mucho hacia adentro, como por ejemplo la cocina que hoy día Agustín y Juanita nos han presentado, que es la cocina local. O sea, yo estoy parado hoy día aquí, en la que quizá es la región más potente a nivel gastronómico de todo el Perú. De eso son herederos ustedes. Pero sin embargo, hay muy poca gente dedicada a hacer este tipo de cocina. Yo, bueno, cuando inicié, estaba igual de moda la cocina europea, francesa y todo ello y me dediqué a hacer cocina, estamos hablando ya un poco más de 30 años. Me dediqué a hacer la cocina peruana y, bueno, no era la tendencia. La tendencia era irse por otro lado, ¿no? Yo igual confié, además yo estaba encantadísimo porque era lo que me apasionaba. No sabía yo lo que iba a suceder. O sea, yo simplemente hacía, me dedicaba a cocinar, quería dedicarme a cocinar lo que más me movía, ¿no? Y que era la cocina de nuestro país. Pero las voces siempre eran un poco, ¿por qué no te dedicas a hacer cocina de aquí y de allá? Y esto, porque, bueno, además tienes que emigrar, Perú no pasa nada, tienes que irte. Esto, bueno, digamos, una época complicada en el Perú, no era fácil. Y esto, pero no, o sea, yo era feliz con lo que tenía y quería dedicarme a hacer cocina peruana, que es lo que me gustaba. Bueno, ha pasado el tiempo y han visto lo que ha pasado con nuestro país, ¿no? Es una potencia mundial, hablando gastronómicamente. Nuestra cocina está por todo el mundo y todo ello. Esto, yo creo que igual quiero empezar diciéndoles que ustedes, lamballecanos, como departamento son herederos de una cocina importantísima. O sea, les cuento una emoción mía, y me voy a referir, si los voy a molestar todo el rato, aquí a los Zuninis, esto, yo he escuchado a muchísimos cocineros de muchas partes del mundo, pero cuando los escucho ellos dos hablar, ya sea en un espacio como este, o en un cara a cara, en una cocina, siento que aprendo un montón, cosas nuevas, ¿no? Digo, no puede ser posible que estas cosas no las sepan, y son cosas como que muy puntuales de acá, ¿no? Técnicas muy interesantes. Hoy ahora me han invitado a un pepian que está simplemente exquisito, y siempre me sacan alguna nueva frase, ¿no? O sea, he comido pepianes, pero nunca uno con este sabor que he comido hoy día. Entonces, esto, se los digo riéndome, pero quisiera decírselos de manera desesperada que se dediquen a hacer esta cocina, la de acá, la de acá, porque ustedes han nacido con esto, han crecido con esto, la conocen bien, algunos de los mejores ceviches del país también están en esta zona, y con esto no les quiero decir que no conozcan el mundo, porque muchas veces para valorar lo que tenemos, hay que, tiene que haber un contraste, ¿no? Hay que conocer el resto. Yo también a partir de conocer el mundo, me he dado cuenta de que existen cosas maravillosas acá. Que puedes tener más estabilidad económica, más seguridad, que no te van a robar, que todo es perfecto, que nadie se pasa la luz roja, y muchas cosas suceden en muchas partes del mundo, ¿no? Que los productos vienen perfectamente empacados, que todo es fresco, que no tienes que ir a un mercado saltando entre la basura, y muchas cosas que suceden en el Perú. Pero de verdad que yo tengo la balanza ahí, y lo comparo con países del primer mundo, pero sin embargo yo creo que hay cosas acá en el Perú que lo hacen inigualable, lo hacen en un espacio en el que aún se puede soñar como un mejor país, ¿ya? Y un mejor país también, un mejor espacio para uno desarrollarse como profesional, ¿sí? Porque también, si bien nosotros amamos la cocina, la gente que la come, no los que son de chaqueta blanca como ustedes, como yo, la gente que la come también vive mucho para comer, ¿ya? Entonces vamos a tener siempre esa receptividad con la gente que nos acompaña, ¿no? Que va a probar nuestra cocina. Esto... Sí creo, y recordemos el tema central de esto, son estos 25 años por el mundo y esto, llevando la cocina peruana, como les decía, yo sí creo que hay que viajar, hay que salir del lugar de donde estamos, hay que salir de nuestra zona de confort, como dicen, ¿no? Sentir de que estamos en la casa de una persona extraña, de repente que estamos viviendo cuatro personas en una misma habitación, que no hay nadie que me atienda la cama, que, bueno, que tengo que dosificar hasta el último centavo de lo que gano o de mi incentivo como practicante, que a veces no llega a ser un sueldo, y todo ello, ¿no? Entonces, sí creo firmemente que tenemos que salir de nuestro país, tenemos que conocer otras culturas, y yo creo que también eso incrementa de alguna manera la riqueza de conocimientos en nosotros, ¿no? Yo todas las cosas que he aprendido afuera, de alguna manera me han servido, y ahora lo vamos a ver acá, me han servido para perfeccionar o simplemente para expresar mejor mi cocina, la cocina peruana. Yo soy de Lima, hago cocina limeña, limeña tradicional, he hecho por bastantes años también la cocina del país, me ha tocado también por los trabajos y por las iniciativas que hemos tenido como grupo de cocineros, de posicionar nuestra cocina a nivel nacional e internacional, conocer todo el país, o intentar conocer todo el país de alguna manera, sus productos, regiones, costumbres, todo ello, y eso pienso que de alguna manera me ha ayudado mucho, ¿no? Esto, dentro de todos estos años, los que he ido, digamos, desarrollándome, cocinando, aprendiendo, bueno, me he cruzado con muchos cocineros, algunos maestros, hoy día vamos a hacer un plato que me inspiró a hacerlo fuera de Perú, porque se pueden reproducir sabores, técnicas peruanas, pero de repente con ingredientes que no lo son, porque van a ir a parar ustedes a países en algún momento, ojalá así sea, ojalá se animen a cruzar la frontera, en los que no van a encontrar ningún ingrediente de Perú, pero de alguna manera tiene que estar impreso el sabor nuestro, ¿sí? Entonces, ahí lo único que queda es el conocimiento profundo de lo que hacen. Hoy día los unidos han estado hablando igual, si bien con la parte emocional, pero también han estado hablando de técnicas importantes, y es la técnica lo que tenemos que manejar, ¿no? porque hagamos con lo que lo hagamos, así no ser un ingrediente propio del Perú, podemos lograr que la gente reconozca un estilo diferente al suyo que llega, en este caso, un cocinero peruano cocinando fuera de su país. Entonces, eso es un poquito lo que quería proponerles a nivel de platos, contarles, bueno, hay muchas anécdotas. De verdad que ahora que vi la presentación, le vi traer una presentación porque tengo muchas fotos, muy chiquillos, en muchas partes, y con muchos cocineros que ya, bueno, ya no nos acompañan, gente muy mayor, con los que he podido intercambiar, he podido, bueno, y sobre todo aprender muchísimo, y bueno, en todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, no lo pude traer. ¿Qué más? Cosas como que pienso que Latinoamérica en general es un continente que es muy parecido al nuestro, nuestro hermano país de Chile, por ejemplo, Colombia, el mismo Argentina, Brasil es un mundo un poquito aparte, pero son cocinas que se parecen un poco a la nuestra, pero hay un gran aprecio, un gran conocimiento sobre nuestra cocina. Esto, ir hacia Norteamérica, por ejemplo, el paladar norteamericano, que hasta hace algún tiempo mucha gente lo despreciaba, diciendo pues que no, no saben comer nada, solo hamburguesas, es un paladar que los últimos 30 años se ha entrenado y se ha diversificado muchísimo, y pueden comer ellos mexicano, tailandés, vietnamita, y peruano, y de Medio Oriente, y muchas cosas, ¿no? Esto, y si nos vamos a Europa, esto, podría suceder lo mismo, ¿no? Y si nos vamos a Asia, de repente se complica un poco más la cosa, porque, por ejemplo, cuando hemos ido a hacer eventos en algunos países asiáticos, sí algunas cosas impactan, gustan mucho, esto, pero, muchas de las cosas que hacemos no, por ejemplo, ¿no? es como refieren en su cocina, es una cocina muy cerrada, es más difícil conquistar un paladar asiático, porque obviamente es una cocina muy consolidada a conquistar un paladar, esto, norteamericano, ¿no? Me reía un poco, porque me hice acordar, una vez en Singapur, estábamos en, estábamos en un evento, haciendo una cocina peruana, y la gente estaba encantadísima, ¿no? Había, yo tenía, yo tenía 22 años, tengo 48, imagínense cuánto tiempo atrás, no vayan a pensar 22, si tengo 28, no, tengo 48, entonces, me acuerdo que había, bueno, llegó la esposa del dueño de un diario, porque Singapur es un país muy desarrollado, todo es así de lujo, y qué sé yo, llegó la esposa del dueño del diario más importante de Singapur, y cosas así puntuales, no sabes a quién le vas a impactar, ¿no? Y quedó, prendía y dijo que era una, y siendo hindú, ¿no? o sea, la cocina hindú que yo la adoro, que me parece espectacular, se parecen unas cosas a la nuestra, y la mujer no podía salir así de su asombro de haber probado un escabeche como tal, como lo conocemos, y decía, esta cosa, el pescado, la cebolla crocante, la acidez, y ya, era como que yo, ah, sí, rico, escabeche, se llama escabeche, y ya, y venía todos los días al evento, porque normalmente estos eventos se van pues una sola vez y ya, no, pero la mujer vino todos los días hasta que nos fuimos, y comía su escabeche, o cosas como por ejemplo que en ese mismo evento, nosotros que siempre queremos aprender a hacer, miren ustedes cómo es la vida, ¿no? Nosotros que queremos aprender a hacer el chaufa, pero como lo hacen en China, y lo hacen en los países asiáticos, ¿no? Y que queremos los secretos totales, ¿no? y el chef me cita y me dice, oye, un ratito siéntate, me dice porque quiero preguntarte algo, tú estás haciendo tu comida, todo esto, pero he visto que con todo acompañas, hay un arroz que tú haces, ¿no? Y esto, hay un arroz que tú haces, con lo que acompañas todo, y no, no entendía, ¿no? A qué se refería, ¿no? Arroz, si estamos haciendo arroz, le digo, pero ¿cuál arroz? Veinte minutos para descifrar, que era, se refería al arroz graneado blanco que hacemos en todo el país, ¿no? El famoso arroz blanco, ¿no? Y esto, ah, el arroz blanco, ah, ya, ya, ok, ya, el arroz cocido, ya, sí, sí, ¿qué tienes? Quisiera que le enseñes a los cocineros de acá, a ver cómo lo hacen, y dice, ya, ya, mañana, le digo, y ya, ¿desdecesitas algo? No, agua, ajo, sal, arroz, le digo, nada más y aceite, y ya, pero, o sea, nos tienes que enseñar, porque no te vayas a guardar nada, pensando de que yo me estaba guardando el secreto del arroz, ¿no? Y, igual ahí, estuvimos como diez minutos también, entre que él pensaba que yo le estaba mintiendo, y yo le estaba ocultándole algo, ¿no? Y, y al final digo, ¿sabes qué? No vamos a llegar a ningún lado acá, mañana, en la mañana, nos reunimos, les enseño a tu gente, y aprenden a hacer el arroz. Acabó, le digo, porque lo vas a probar ahí, y saben, bueno, ya, y al día siguiente, dicho y hecho, lo preparé y lo comí, y dijeron, ah, así era, ¿no? Entonces, imagínense con cosas tan sutiles, o sea, pueden creer, ¿eso qué significa? Que en la mayoría de países asiáticos, nunca se les ocurrió, granear un arroz, o sea, primero poner aceite del arroz, para que los granos se separen, porque ahí se come con palitos, ¿no? Entonces la idea es no cocinar con aceite, para que los granos se peguen, el almidón funcione, se pegue, y con los palitos puedes levantar bloques de arroz. Pero a ellos les pareció novedoso, diferente y rico, que los granos se separen, por ejemplo, y que tenía un aroma espectacular a algo, entre ellos ajo. No, eso es lo ajo, ¿no? Ellos no ponían nunca ajo, ellos chancan hierba luisa, quión, o de repente un ajo, lo aplastan y lo ponen por encima, y nada más, ¿no? Y no, esto era una pasta de ajo que se hacía con todo el arroz. Entonces, había una fuerte impresión por muchas de las cosas que hacíamos. Ese, por ejemplo, es uno de los tantos casos con los que uno no sabe con lo que va a pegar, con lo que va a impactar, ¿no? Por eso uno siempre tiene, chicos, a ver si arriba hacen un poquito menos de bulla, gracias. Y uno no sabe con qué va a impactar. Con eso, bueno, hay que conocer toda la cocina de nuestro país, si se puede, de alguna manera, porque hay cosas recónditas, tan ricas, por ejemplo, cuando probamos, por ejemplo, los pepianes en Lima que tenemos de choclo blanco, insistimos a veces con el choclo y agregándole azúcar, y siempre hay un amargor en el choclo de Lima. Entonces, a veces, ¿por qué insistir con ello y por qué no trabajar, por ejemplo, con el garbanzo que han, bueno, no sé si lo probaron todos, pero está, riquísimo, y esto, y ir por otros caminos y buscar, porque el Perú tiene para mostrar muchas cosas, ¿no? Esto, este plato, este plato de acá, que es un sanguchito, esto, la técnica viene de, de un chefe suizo, italiano, alemán, de, que trabajó en el Sheraton San Cristóbal de Santiago, para que, esto es contarles un poquito, que ustedes vean cómo eran las cocinas antes, ¿ya? Antes, bueno, ahora no puedes gritar a nadie, ¿no? porque si no, miren, voy a filmarlo, me gritó, ¿no? Lo voy a subir a Reyes, que es un maldito este, ¿no? Entonces, eso no sucedía antes, antes eran gritos, y hasta habían golpes físicos, ¿no? Patadas, ¿no? Insultos, y esto, y creo que fue uno de los más terribles que conocí, ¿no? Joseph Gander, me acuerdo, bueno, ojalá siga vivo, y esto, no, que era muy mayor en esa época, ya él, pero igual, les daba a los cocineros en, en, en el, en el hotel, muy, muy duro, muy duro, y esto, eh, con él también me sucedió otra cosa, justo con el arroz, ¿no? Que viene un cliente, que es un cliente que vivía, un huésped que vivía en el hotel, o sea, imagínense la facturación al mes, de lo que pagaba, era un equipo millonario, y él no sabía nada del evento, ¿no? Va y lo felicita, ¿no? Le dice, oye, he comido un risotto ahí de mariscos, exquisito, te felicito, le dice, pero no estamos haciendo, le dijo, ¿qué risotto es? Uno con mariscos, he comido, ayer en el restaurante estaba increíble, me reservaron un poco, y ya, ¿no? Igual era el arroz con mariscos peruano, y tal cual, como lo hacemos acá, ¿no? Y lo habíamos presentado, y el tipo estaba impresionado con el arroz con mariscos, ¿no? Y al día siguiente, yo hacía lo mío, yo no recibía tantos órdenes de él, ¿no? Simplemente coordinaba y ya está. Y esto, y al día siguiente, lo mismo que me pasó en Singapur, ¿no? Oye, peruano, ven acá, vas a enseñarle al Benito, que te enseñe, hacerle el arroz con mariscos, el risotto este con mariscos que tú haces, pero le vas a enseñar todo, ¿verdad? Y al día siguiente, como era el siguiente estrella del hotel, yo estaba con el cocinero, enseñándole, y vino él, Y se plantó acá, y dijo, ya, y esto lo mezclas así, y así, y así, apuntando y todo, ¿no? Entonces, esto, nada, me daba risa que eran, para mí, platos tan sencillos, yo tenía igual, creo que era más joven, ahí creo que tenía 20 años, porque eso fue antes de Singapur. y entonces, esas cosas, te hacen querer, lo que, lo que tienes, ¿sí? Tus productos, tus técnicas, tus sabores, y te sientes orgulloso, y cuando regresas, dices, escucha, ¿qué dices? No es lo mismo un ceviche, sacarlo a tu familia, o un ceviche, sacarlo a la mitad de un restaurante, acá en el Perú, que sacarlo fuera de tu país, y que la gente aprenda, y diga, ¿qué es esto? que es rico, nunca he sentido una cosa tan ácida, pero tan rica, y el pescado está crudo, pero sin embargo, está riquísimo eso, y que te lo dices a una persona, en otro idioma, o sea, inflas el pecho tremendamente, y lo único que haces es, oye, voy a volver, y voy a hacerlo, voy a hacerlo mejor, ¿no? Y sentirte orgulloso, ¿no? Y cuidar que tu plato se haga cada vez, mejor de lo que lo hacías. Cada viaje que he tenido, y eso creo que les tiene, quisiera transmitirles también, cada viaje que he tenido, cada incursión que he tenido, cada tiempo que he estado fuera, he regresado con muchas ganas, no de hacer exactamente lo que aprendí, incorporarlo, pero sobre todo, orgulloso de lo que he llevado, y de lo que he dejado. Y me ha hecho sentir que la cocina que tenemos es una cocina muy importante, muy rica, muy bien trabajada, y que aún también, obviamente, queda mucho por hacer. hay productos que están huérfanos casi, no sé, si alguien acá, a ver uno de chaqueta blanca que me diga, tres platos con kiwicha, por ejemplo, tradicionales, no lo van a lograr, de repente, alguno con machua, difícil, ¿no? Yo también, aquí también me pasaba eso, cuando, la década pasada, quería aprender a hacer cosas continuas, porque, esto, me gustaba trabajar con ella, y me acuerdo que una vez, me llamaron de la radio, de RPT, y me preguntaron, ¿clas y tú? Sí, sí, algo, ¿no? Yo era bacán. ¿Qué platos tradicionales hay? Y dije, tres. Tres. Y me avergoncé, ¿no? O sea, no se dieron cuenta, creo, pero me avergoncé mucho, y ahí fue, el día de que me puse a trabajar sobre quinoa, un poco al 2000, bueno, un poquito más allá del 2000, y comencé a trabajar, hasta que hicimos un libro, en el año 2013, y me di cuenta que había recetas tradicionales, no chaufa de quinoa, por ejemplo, ¿no? Porque eso es una técnica prestada, y qué sé yo. Estos platos ancestrales, tradicionales, puneños, la mayoría, 90% puneños, propios, habían más de 40 platos, preparaciones, algunos no son platos, son preparaciones. Entonces, esto, y de ahí, o sea, y de ahí he sacado, igual, de esas técnicas he sacado, bueno, las he trabajado un poco más, a mi manera, y he sacado, bueno, se han sacado aún más cosas, ¿no? Para justamente el proyecto que se mencionó ahora, ¿no? Que es otro libro que hemos hecho con la comunidad europea, que se llama, esto, super granos andinos en la cocina, que es un proyecto que, la que busca, platos, preparaciones, con proteínas de alto valor biológico, de origen vegetal. O sea, ese era el reto, ¿no? Entonces, esto, todo lo que hice atrás, me sirvió muchísimo para hacer ello, ¿no? Entonces, les decía, que hay productos que no tienen, esto, no tienen casi trabajo, a nivel gastronómico, y están ahí. Actualmente se trabajan en uno, dos, tres, cuatro restaurantes en Lima, que no debería ser su lugar donde se trabaja, debería ser trabajados en las zonas de origen, ¿no? Entonces, a mí ya me turbó todo eso, me desesperó todo eso, y dije, en vez de querer abrazar todo el país, voy a hacer, voy a dedicarme a lo mío, a Lima. Yo actualmente ya he dejado todo eso, y me he dedicado a trabajar cocina limeña tradicional. Las investigaciones que haga van de manera específica, como por ejemplo para el libro que se acaba de lanzar, que ha quedado finalista en un premio mundial, esto no ganó creo que porque lo enviamos muy tarde, porque es un libro muy bien trabajado, cinco años demoró en hacerse ese libro, normalmente un libro demora un par de años a veces, o a veces meses, y esto, la mitad son recetas, la otra mitad es información importante, relevante, sobre los cuatro granos, súper granos que tiene el Perú, y por eso yo le llamo libro, no le llamo recetario de cocina, porque hay información que nos culturiza, nos educa mucho más. Entonces, acá mismo ustedes, en Lambayeca, tienen cosas, tanto de mar como de tierra, que necesitan trabajo. La gente en Lima no sabe que es un loche, tiene semillas, no tiene semillas, cuánto pesa, cómo puedes identificarlo al corte, a la vista, esas cosas no se difunden, ¿por qué? Porque hay uno, dos, tres, cuatro por ahí, como yo siempre digo con cariño, tres, cuatro loquitos, así como mi mamá y mi abuela, que se lanzaron a hacer esto de proyecto de cocina limeña, en la peor crisis, ni siquiera Venezuela, la peor crisis que tenía el Perú, y se lanzaron a hacer el restaurante. Entonces, tres, cuatro loquitos que se dedican a, este, a, a investigar sus productos, y tratar de comunicar hasta donde puedan. Pero, pero son estos espacios ahora, en los que uno trata de, inspirar en ustedes ese afán de la investigación. Nunca van a hacer un plato importante si no saben de dónde vienen. O sea, hay que saber de dónde vienen para que sepan a dónde van a ir con ellos. Y para ello hay que conocer el plato, el producto a profundidad, y los productos que conforman cada plato a profundidad. Es la única manera. Y, y repito otra vez la frase, está en, quizá en la zona más importante a nivel gastronómico de todo el país. De uno de los países más ricos, definitivamente el país gastronómicamente más rico de toda la región de acá, de Sudamérica, de Latinoamérica, junto con México. y de eso, de ese país, esta zona tiene una serie de técnicas importantísimas que deberían estar más difundidas a nivel de país y fuera de este también. Entonces, toca que chicos como ustedes recorran el mundo, se coman el mundo, regresen y trabajen por su región. Una vez estábamos con Antonio Brack, uno de los biólogos más importantes que ha tenido el Perú, tiene libros publicados, Antonio Brack, no, bueno, eh, tuve la suerte, suerte porque creo que no lo merecía tanto. Nos invitaron a hablar al Ministerio del Ambiente cuando él era Ministro del Ambiente. Y, un muchacho se levanta, ¿no? Estábamos hablando así como ahora, unos sillones acá, y estábamos hablando un poquito. Eh, y se levanta un muchacho y le dice, yo vengo de Ayacucho, una zona muy, chico bien estructurado, era universitario, había tenido la carrera, ya estaba por terminar la carrera. y le dice esto, yo vengo de tal lugar, pa, 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 el terrorismo, el olvido del gobierno, no hay nada, la gente pobre, se mueren de hambre, hay, hay desnutrición crónica, pa, 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 pa. Y Antonio Brack, con esa, con esa, eh, con esa forma que él tenía tan directa de hablar, sin ningún formalismo, le dijo, mira muchacho, nadie te va a ayudar, nadie te va a ayudar, tú lo que tienes que hacer, tú tuviste la oportunidad de ir a la universidad, has terminado, ya estás a punto de graduarte, y esto, y veo que eres un chico capaz, así es que lo mejor que puedes hacer es ahora capacitarte, y regresar a tu pueblo, y hacer algo por tu pueblo. El desarrollo de la cocina peruana, este boom de la cocina peruana, no, no lo, no lo empujó el gobierno, nadie lo empujó, lo empujaron un puñado de gente, un puñado de gente pequeñito, así, contado con las dos manos, por iniciativa propia, en una época difícil para el Perú. ¿Verdad? Entonces, una vez más digo, conozcan, sí, otros lugares, pero piensen que aquí pueden hacer muchísimo, porque es una tierra bendecida, este, Lambayeca en el que estamos hoy día. Bueno, con eso, un poquito lo que hemos, lo que hemos, lo que he recorrido un poquito en estos años, valorar mucho, a partir de salir, se valora muchísimo lo que se tiene, pero no solamente decir que lo quiero, sino conocerlo, investigarlo, esto, encontrar, encontrar la esencia del plato, a manera técnica, a profundidad, hoy día como los unidos lo han explicado, hoy, y esto, y bueno, y de ahí para adelante, lo que ustedes puedan hacer como cocineros, como individuos peruanos, y Lambayeca. Bueno, nada más, eso es, así que ahora vamos a cocinar, voy a ponerme los guantecitos. Esto, ya chicos, a ver, este, vamos a hacer primero esta, esta causita, esta causa, esto, se dio un evento, creo que había en, es en Alemania, en Alemania, en Frankfurt, y esto, y, y no había aquí amarillo, bueno, en épocas en las que, estoy hablando de cosas que sucedieron hace un poco más de 20 años, y esto, no había aquí amarillo, y ustedes saben que, todo el sabor delicioso que tiene la causa, si ustedes le quitan el ají amarillo a una causa, y le ponen limón, sal, como que, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta que el ají amarillo es tan importante, ¿no? y deberían hacer esos experimentos, ¿no? A ver, aquí, a ver, nada, ponle, mezcla, ah, mira, a ver, que es este, el ají amarillo que uno dice, ah, ahora en vez del ají amarillo le voy a poner palillo, ¿no? O le voy a poner colorante, ¿no? Como hace mucha gente en otros países cuando hace causa, sino, la causa es que darle color, porque el ají amarillo da color, ya, pero ¿y el sabor? Ah, verdad, ¿no? Pero, no, si no más, colorante número 5, amarillo tartra fina, esto, hablando técnicamente, ¿no? Y pintan con eso, ¿no? Claro, me acuerdo una vez en Wisconsin, un amigo me invitó a su restaurante y dice, yo tengo dos mexicanos que, escucha, vivo de ellos porque estoy amarrado, me dicen, no puedo ser, bueno, Wisconsin es el centro de Estados Unidos arriba, pues, ¿no? Frío y todo. Y me decía, este, quiero que vengas para que me ayudes, si hay ají amarillo, pero, no sé, ellos, ellos cocinan y son prácticamente dueños de la cocina, o sea, lo tenían sometido al dueño, así es en otros países para que vean, o sea, y también cuando les digan que, no, ¿para qué estudias tanta gente, tanto cocineros, ¿a dónde va a ir a parar? Hace falta mano de obra, manos, mejor dicho, de cocineros peruanos en el mundo, eso está clarísimo, hay restaurantes de cocina peruana actualmente, en muchas partes, y restaurantes muy exitosos, donde no hay un solo peruano cocinando. Imagínense si un peruano cocinara. Entonces, esto, bueno, y, y a este amigo lo, lo, bueno, me entra a la cocina, y yo los mexicanos que están haciendo la causa, ¿no? No hay buena gente los chicos, pero, esto, a la hora de cocinaban, este, si, no, si, este polvito nomás le ponemos, es amarilla, pues, echamos el polvito, ya está, un poquito de limón y ya se mezcla, lo mezclaban con cucharón, lo mezclaban la causa, ni siquiera la amasaba, no le hacían el trabajo, ¿no? y le digo, no, vamos a hacer el chefer, y míralo, no, es que se pone agua, pero sécalo, pues cocínalo, redúcelo, la papa no la metas al agua, metela a vapor, y ya, ¿ves? Esa es técnica. O sea, por ejemplo, si, bueno, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? pero, claro, o sea, nadie, o sea, nadie se vuelve, se vuelve estricto cuando habla, por ejemplo, de una causa, ¿no? Se tiene que hacer así, así, o sea, pero cuando hacen sushi, el arroz así, el arroz acá, tanto tiempo, el agua, el vinagre, tiene que ser, ay, sí, bacán, ¿no? Pero a causa no, es un puré, que lo mezclas y ya está, y que salga amarillo, y ya está, y lo armas, y ya está. Y no, podríamos hablar solamente de la papa tres horas, cómo se, qué es lo que ocurre en una causa. Y tan igual como hacen los japoneses con el arroz, que para mí es prácticamente el paralelo de la causa. El arroz, ¿cómo lo trabajan los japoneses? En frío, la papa, ¿cómo lo trabajan los japoneses? Y no hay ningún plato en el mundo que se parezca al sushi, y tampoco que se parezca a la causa. En ninguna otra cultura. Es un puré frío, que no lo puedes escribir. Así como no puedes escribir un ceviche, ¿qué es? Bueno, sí se puede, pero para cualquier mortal no es tan fácil, ¿no? ¿Qué es un ceviche? Igual la causa, ¿qué me vas a recomer? Ah, te voy a recomer. Se me a causa, pero es como un puré frío. Qué asco, ¿no? Te voy a comer un puré frío de papa, así, y es ácido. Ok, ya, ¿no? Entonces esto, un poco eso, ¿no? Pero bien, entonces esto, superando lo de Wisconsin, este, ahora mi amigo tiene unas buenas causas, ahora tiene un restaurante también en Miami y todo eso. Muy bien, bueno, yo reconozco como tres formas de causas, ¿no? La de esta zona, la de la libertad, y la de Lima, básicamente, ¿ya? Son como tres presentaciones de causas bien marcadas. Yo utilizo para esto la técnica de la causa limeña y la forma también, o sea, el que el relleno tenga mayonesa, el puré tiene que ser muy liso, debe tener una nota muy sedoso en la boca, debe tener una nota de acidez importante, y esto, y ya. Y no la mayonesa, ni los derivados mayonesa, que han perjudicado muchísimo a la causa, esto, en estos últimos años, ¿no? Todo lo bañan con mayonesa, y el relleno tiene mayonesa, y más mayonesa sobre la mayonesa. Es una lástima, ¿no? Como cuando se hace con leche de tigre un ceviche. Entonces esto, eh, eh, bien, la papa ha sido esto, para resumir esto, y no hablar tanto sobre la técnica de la causa, la papa ha sido vaporizada, una papa, se hace con papa tumbay, ¿no? Se hace con papa tumbay, la causa limeña se hace con papa tumbay, y no se zancocha, nunca, porque siempre va a absorber agua, y el enemigo de la causa es el agua, ¿no? Entonces esto, eh, se cocina a vapor, o se la pueden cocinar a microondas, y esto, y una vez que está lista, siempre con un palillo para estar seguros de que ya está, pasa el palo como una mantequilla, se saca, y inmediatamente se pela, y por cada dos papas, o un papón gigante que hagas, se prensa inmediatamente, ¿ya? ¿Por qué se tiene que prensar? Porque, si no, si esta está fría, se ejerce mucha presión, se frota demasiado, se activa el almidón, y se vuelve un chip. Que de repente, alguna causa de la libertad, que lleva caldo, algunas causas que llevan caldo, que es medias húmedas, cremosas, es válido y es rico, pero para esa zona, pero para la causa limeña, no debe suceder eso, ¿ya? Es una, sería un error. Entonces, se tienen que prensar por eso en caliente. Inmediatamente se tienen que estirar, se tiene que estirar la masa, porque siempre hay agua. Uno prensa en caliente, inmediatamente ven el vapor. Si yo lo dejo así, como está esto, el vapor no va a poder escapar, y se va a quedar ahí. Y no me va a poder, no me va a permitir agregar pasta de este amarillo, ni limón, en la cantidad que yo quiero, porque se va a comenzar a pegar a las manos. ¿Ya? Entonces, esto, es por eso que la, esto, prensamos y la estiramos inmediatamente y vemos cómo sale todo el vapor. No podemos dejarla enfriar al máximo, porque se forman grumos. ¿Ya? Se pone seca y se forman grumos, que después en la boca se siente. Es inmediatamente esta tibia, se junta y se trabaja y se deja así como está. ¿Ya? Así está. Esto, voy a hacer la caída, porque necesito más espacio. Justo, este, fui a un canal a, ¿estamos? Estamos viernes, ¿no? El miércoles, un canal, y siempre tratando de llamar un poco la atención de la gente para que se interesen por nuestra cocina, ¿no? Justo tiré la masa a la sartén y la calenté toda, ¿no? Como para que la gente en Lima al menos tenga otra opción de, de hacer la causa, ¿no? Tiene otro sabor, además que la causa dura más tiempo y me parece que el sabor puede ser un poquito más profundo. No cocinarla, simplemente calentarla para que todos los sabores se estabilicen, ¿no? Y ya. Bueno, yendo a este tema de ir por otras partes, por otros lares, haciendo cocina peruana. No había aquí amarillo y en otras épocas, esto, paso, no. Sería otro, me demoré a horas hablándole de todas las veces que hemos, este, traficado con aduanas, ¿no? Hemos terminado, yo he terminado en el cuartito ese donde te filman, pero no antes de eso que es la televisión, ¿no? Estoy hablando del año 2010, más o menos, antes que exista todo eso. Hemos terminado en el cuarto peleándonos con los tipos de policía, ellos estaban segurísimos que llevábamos droga, y yo filmándolos, ellos me dicen que no los filmen, terrible, 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 ¿no? Acá en el Perú y fuera del Perú también, exponiéndote a que te multen, y te multan fuerte, con plata que tienes que sacar tu bolsillo y pagar, ¿no? Y arreglándote a muchas cosas, ¿no? Esto, pero bueno, así es. Y así ha sido siempre, y ha sido muy difícil hacer cocina peruana fuera del Perú de la manera más nítida. Sí yo creo que es difícil hacerla y que es una cocina a la que hay que venir al país para comerla. Porque es todo acá, pues. O sea, el ajo, la cebolla, me he podido dar el lujo de llevar a algunos eventos bases sofritas de ajo y cebolla. Y la gente se dice, han hecho otros eventos, pero nunca uno con un sabor como este. Y no era que cocinemos más rico, es simplemente que nosotros usaron el ajo y la cebolla de allá, con el ají amarillo congelado de allá, y nosotros llevamos la base tal cual salieron de la olla de acá. Entonces, el ajo de acá es increíble, o sea, hay variedades de ajo muy buenas y cebollas ni qué decir. Entonces, todo eso te ayuda a que quede mejor la comida, ¿no? Y así han sido los tráficos de ingredientes por muchísimas partes con experiencias ahora divertidas, pero en su momento siempre sudando, siempre nervioso, siempre tenso, porque corres el riesgo de que todo tu evento se va al agua. Y han habido momentos en los que no me he arriesgado, por ejemplo, Europa, en los que sí te revisan a veces a, te revisan fuerte, porque saben que vienes de Sudamérica, piensan que traes droga, y esto, y nada, pues, esto, no se rían, a mí no me da risa eso, porque es feo que nos vean así, ¿no? Esto, y ya, bueno, había momentos que no había podido llevar nada, y hemos hecho esto, por ejemplo. Eh, en este caso, dijimos, no, no tenemos esto, no tenemos aquí, esto, yo creo que podemos hacer una causa, y es más, fue inspirado un poco también recordando, porque fue con un equipo que trabajábamos, este, en las causas que a veces ya están listas, que son amarillas, pero le tiran espinacas, y digo, ¿para qué le vas a poner espinacas si el sabor va a ser de aquí amarillo, ¿no? No tiene sentido. Entonces dijimos, ¿y esas verdes? ¿por qué no? Porque todo, hay mucho afán aquí por el color, ¿no? Es decir, tenga colores, pero esto de acá hay que preocuparse mucho, por lo que sabe. Entonces, ¿por qué no? Se vea verde, pero que huela verde, que sepa verde. Entonces, hagamos una prueba, ¿no? Entonces, comenzamos a probar, esto, de hecho, esto ya se usa, no tengo nada nuevo que agregar acá, con la pasta de espinaca, pero sí cambié el aceite vegetal por aceite de oliva, ¿ya? Y por un buen aceite de oliva. Y esto, dentro de las hierbas, al final, esto, que íbamos usando, además que, esto, queríamos hacer una mezcla con lo que ya había en Europa, decidimos, ya que estaba el aceite de oliva ahí, hacer esta mezcla que siempre está, este trío, digamos, de alguna manera, ¿no? El salmón, el dill, o eneldo, es una hierba, y el aceite de oliva. Siempre lo van a ver de muchas formas, en salmón, en trucha, en lo que sea. Entonces, esto, esta fue la razón de la, de la mezcla de esta, de esta causa. Aquí tenemos dill, la espinaca solo da color, el dill va a dar aroma, y va a dar sabor, el aceite de oliva también va a dar, esto, mucho sabor y mucho aroma también, si es que es bueno, por supuesto, y esto, y nada más. Y con esto agregamos un poquito de sal, y no se abandona, para nada, dos cosas, que son necesarias, para hacer la causa alimentaria. La palatibilidad, ¿no? La sedosidad de la masa, en la boca, y esa mezcla, potente, entre el, entre el limón, y la sal. Esta causa, la hemos llevado, a muchísimas partes, esta es una de mis favoritas, y de verdad, que hay gente, que no venía, no iba al Perú, 25 años, 30 años, 40 años, y en cocteles, ni siquiera en mesa, o sea, que piden una causa y le traen, se pasa, ¿no? Prueban, se te acercan y dicen, oye, esto es causa, ¿no? Si la reconocí, es causa. La reconocí. ¿Por qué? Porque mantuvimos la esencia del plato. Y de eso se trata. Y hablar de esencia, suena medio romántico, ¿no? Pero, esto, es la técnica, un poco. Es el código de sabor, de la causa, para que se mantenga. Es igual, hay que hacer acá, con los platos de acá, y con los platos que podamos hacer de nuestro país. ¿Bien? Entonces, agarramos acá, un poquito de limón, y listo. Comenzamos a, vamos a poner acá, y comenzamos a amasar esto. Los chicos ahí en el restaurante saben cómo se tiene que hacer, miren ya, sin necesidad de, de ponerle mucho aceite, como la masa no se pega para nada al fondo del recipiente, ¿no? O sea, no hay agua acá. Está bien, bien trabajada, ¿no? El jefe de cocina fría me la, me la, me la preparó, la masa, y ya. En realidad, ya una masa así como la que he traído, preparada así como, esa base, digamos, esa papa prensada, bien trabajada, acepta cualquier error, ¿no? a prueba de, a prueba de malos cocineros, ¿no? Porque después se te puede pasar la mano en una cosa, la otra, pero la masa te va a aguantar, ¿no? No se va a poner pegajosa. En el momento que se comienza a pegar al recipiente, a las manos y todo ello, esto, ya estamos, estamos en problemas, ¿no? Ya la textura no va a ser la misma. Ni siquiera se va a poder formar bien. Muy bien, no le puedo poner mucha espinaca, a ver si se abusa, he podido poner así a, sin pensar mucho, porque la espinaca tiene una sensación caliente y ahí sí tenemos un problema porque el ají amarillo es fresco y eso es lo más rico de la causa, esa frescura que le da el ají amarillo al puré de papa, ¿no? Entonces, apenas tengo un color más o menos identificable como verde, simpático, paramos la mano, con el ají amarillo podemos, si queremos, excedernos un poco y no va a haber problema siempre y cuando esté bien trabajado, ¿no? Así que, bien, ahí vamos. Entonces, aquí habíamos probado con pollo, ahumamos carne, aquí también sacamos conclusiones, ¿no? Haciendo esta causa, nos dimos cuenta de que, si ustedes también se han dado cuenta, la causa no tiene mucha posibilidad de salirte del patrón, ¿no? O sea, si se dan cuenta, todas son carnes suaves, cangrejo, camarón, langostino, atún, pollo, y ahí es como que es muy difícil agregarle otros elementos, ¿no? O sea, no se me va a ocurrir poner un, bueno, hay gente que lo hace, ¿no? un lomo saltado encima, ¿no? Esto existe, inclusive, en las cartas y todo, pero, eh, eh, mato, o sea, esto es como el arroz con pato, ¿no? El arroz es más importante que el pato, igual acá, la masa es más importante que el relleno, es lo que más vas a disfrutar, lo otro solamente es el complemento, ¿no? Entonces, si le pones un lomo saltado encima, como que, como que existen, esto, está rico, está bien, el lomo está rico, y la causa está rica, pero si tú comes los dos, que es como se debe comer, la causa desaparece, no hay causa, hay lomo saltado ahí, ¿ya? Entonces, eh, de que vas a tener más sabores vas a tener, pero de que sea mejor, no, ¿ya? Entonces, esto, bueno, va por ahí un poco, ¿no? Perdón, exactamente, exactamente, dos estrellas que se juntan, pero bueno, a veces pensamos que más es mejor, ¿no? Y ahí cometemos el error, todo, yo también lo he cometido, igual, todo, siempre, en algún momento de nuestras vidas, y bien, bueno, yo creo que ya tengo esto, la causa, bueno, la de Lima al menos, el ají amarillo yo lo voy mirando, no lo pruebo, lo miro, y digo, ya está de ají amarillo, esto, otra cosa que sin probar, puedes, esto, puedes, eh, controlar, es el, es la cantidad de, de, de ají amarillo, o en este caso de chinaca, ¿no? Mirando también el color, ¿no? Y digo, mirando el color, digo, esto ya está casi, ¿no? Y lo otro, es el aceite, el aceite sí ya necesitamos probar, pero no con la boca, ponemos ahí nuestra piel, en el guante, y vemos que no brilla, cuando hay un brillo, ahí está, y cuando brilla, hay humedad en la boca, la causa siempre necesita humedad por grasa, no humedad por agua, ¿ya? Esta cebolla que está picada para el relleno, está súper exprimida, aquí los amigos me han ayudado a exprimirla, y está súper exprimida, no hay nada de agua ahí, ¿ya? Porque como les digo, aquí el agua, les valora la causa en todo momento, ¿ya? Y hay que cuidarnos de eso. Bien, listo, estamos. Y me acuerdo que también en Chile, el chef Joseph Gander tenía todos los días, en la noche, tiraba su salmón, y hacía el salmón marinado, pues era el Gravlax, ¿no? Tiraba su jugo de naranja, pimienta, azúcar, sal, dil, y culantro, ¿no? Y con eso dejaba marinando el salmón, una cosa muy rica, ¿no? Muy buena. Bien, tengo eso, voy a hacer el relleno, en el relleno, como ya dije, estamos trabajando con trucha, o salmón ahumado, a mí me parece, en ahumados, me parece más rica la trucha, para hacer, es más potente, es más dulce, y esto, me gusta trabajar más con trucha. La proporción, más o menos, le pongo, en una causa debe haber partes iguales, perdón, de cebolla y de carne, ¿no? En este caso, le voy a poner un poco más de cebolla, porque la carne está ahumada, ¿ya? Entonces es fuerte, ¿ya? Y listo, entonces aquí hay más cebolla que esto, que carne. No se preocupen, que no va a haber reclamos, por parte de la gente que la coma, porque esto, ese humo es intenso, ¿ya? Y ayuda a que se extienda más el relleno. Y aquí tenemos, ¿dónde está la mayonesa? ¿Dónde está la mayonesa? Se perdí. ¿Había mayonesa por acá, chicos? Ah, me he frío. A ver. Acá está. Bueno, y si se ejecuta, volvamos a la masa, si se ejecuta la preparación de la masa, de la masa, como les digo, de la papa, esto, miren, todas las causas son ricas, pero siempre va a haber una diferencia, ¿no? Entonces, sí, me gusta más esta, porque, no sé, la siento más ceosita, más rica, me gusta más, más intenso el sabor, esto, no sé, me gusta más. Bueno, ese me gusta de la gente, a veces es solamente ese trabajo de conocimiento del cocinero, ¿ya? No le voy a poner mucha mayonesa, ahí la voy a dejar, y listo. Y, esto, bueno, es un poquito más triturado el tomate, normalmente es más grande, y la salsa con la que lo servimos, no, no era la salsa de la, no son las, obviamente no son, no es ningún derivado de mayonesa, deriva más bien del origen de la causa limeña, que es salsa criolla, o sea, es un elemento fresco, para que contraste con la grasa, que han visto que he puesto buena cantidad de acá, y con la grasa que está acá, y con la grasa que va a entrar de la palta también. Entonces, ante toda esa grasa, no le puedo poner una mayonesa, o un derivado de mayonesa, le vamos a poner una salsa criolla, pero, no voy a ponerle cebolla, porque lo que se trata aquí es de, esto, eh, eh, jugar un poquito con otros elementos, y, traemos tomate, y el tomate actúa como elemento fresco, que le vamos a poner, un poquito, así, un chiquitito de limón, apenita, un poco de sal, una buena dosis de aceite de oliva, y, por aquí tenemos un poquito de albahaca, que también con el dill, con el tomate, y todo ello va genial, ¿verdad? Simplemente ahí. Todas las papas harinosas, sirven para hacer causas. Por eso en otros países hemos logrado hacer eso. También, ¿no? Le enseñamos a la gente, ¿no? Ya, ¿qué papa utilizas para freír? Ah, tal, tal y tal. Ya, dame la masa harinosa, para que te quede mejor la fritura. Ya, venga para acá, con esa la hacemos. Igual hacemos a vapor, igual el prensado rápido, el extendido, y todo ello, ¿no? Entonces ayuda mucho. Esto es una causa para hacerla, pues, llegan a Rusia, y de repente no hay ají amarillo, pues, ¿no? Se mandan con esto. A veces no se puede intentar hacer el origen, referirse al origen, porque no va a ir bien. Si no hay ají amarillo, es mejor no hacerla. Pero antes de no hacerla, prefiero hacerte una adaptación con otros sabores. Que esto sí lo van a encontrar, por ejemplo, en casi toda Europa y Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Esto, creo que por aquí pedí una esterilla, chiquita, aquí está. Normalmente la hago en molde, pero bueno, utilicemos esto, pues, ¿ya? ¿Quién es comfortable lagero, La jed compliqué. Pero vos siglos como ustedes, 15 пойдan esto al cuandosmithas en luz, una dificultad de tu competencia, pero efectivamente se siento temprida. ¿alguien es de Maldimasu, con el gest運 en las actividades, Es decir, Y esta causita, a pesar de que tiene muchos años, yo creo que va mucho también a tono con la forma de alimentarse de mucha gente hoy en día, aquí en Perú también, ¿no? Que es buscar un poquito más los verdes y comida más saludable, ¿no? Saben ustedes que los aceites vegetales en el Perú no están muy controlados y hay pigmentos, sobre todo en los aceites vegetales que se venden en Perú, que están prohibidos en Europa. Entonces, a veces vemos ese amarillito del aceite vegetal, ¿no? Para que no se vea blanco, o sea, como el agua. Y decimos, no, este tiene mejor colorcito, ¿no? Y ese color es súper tóxico, ¿verdad? Lamentablemente, esto... O sea, el tema de la salud está muy poco controlado. O sea, estamos en un país tan rico de gastronomía, pero sin embargo, no hay regulación sobre los productos que se venden, ¿no? ¿Por qué? Es que es eso también que es el llamado a que hagamos las cosas mejor y que cuando vayamos a comer, exijamos, ¿no? Yo antes me callaba, siempre tenía... No, no critico la comida, no. Ahora sí, voy y digo, esto está mal, llévatelo, ¿no? No sé. Hay todo un tema ahorita con la cebolla china en Lima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene alguno de los tóxicos más fuertes que hay, que puede haber en un producto. Y lo tiene todas las cebollas chinas que hay... Todas las cebollas chinas que puedan haber en Lima, ¿no? Menos las orgánicas, ¿no? Por eso el producto orgánico también es tan valorado, ¿no? Muy bien. Vamos a colocar esto acá. Acá mejor. Chiquito nomás. Ya, miren cómo se despega, bonita, ¿ya? No porque está chiclosa, porque esta masa está súper blanda, se rompe inmediatamente. Esto, pero es justamente por la dosis de aceite que tiene, lo suave que está la masa, lo palatible que está y todo eso, ¿ya? Vamos a cortar la palpita. Acá creo que está un poco mejor. No. Está acá. Muy bien. Relamos esto, siempre debo ir a las paltas maravillosas que hay aquí en Perú, pues, ¿no? Listo. Colocamos encima. La palta nos va a dar, esto, cremosidad, grasa, obviamente, grasa buena. Y nos va a ayudar a que sea más palatible todo esto, ¿no? Y aquí, un poquito de rellenito encima. Y así es como hemos salido a muchas partes, llevando un poco los sabores nuestros, pues, ¿no? Mira, con tus productos, esto, con tus productos, cocina peruana, o mejor dicho, cocina peruana con los productos de tu región, ¿no? Hace, en el 2008, ya 14 años, fui al, ¿cómo se llama esta escuela? El Duoc de Chile, ¿no? Esta escuela de cocina en Chile. Y yo decía, sí, pero ustedes tienen no sé qué, no sé cuántos. Le digo, vámonos con lo que tienen acá. Trae mi limón de pica, el aquí verde creo que es, maquineo verde, y la reineta que es popular allá. Y con eso hicimos un ceviche sin leche de tigre, sin nada. Y estaban aquí. Éramos cinco personas, eran los chefs de la escuela. Y pa, 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 preparamos y, oye, está rico esto. Y sí, es con todo de Chile, le digo, ¿no? Es porque estamos haciéndolo con la técnica, que se hace un ceviche, ¿no? Y esto fue un momento a mí que me llenó de mucha alegría porque era como sorprender a la gente con estas cosas, ¿no? No tengo ajilimo, no tengo el limón de piura, no tengo un pescado riquísimo, no tengo un mero de repente. Esto, no tengo muchas cosas, no tengo la cebolla en Chile, es terrible para llorar. Y esto, y sin embargo, claro, porque ellos están acostumbrados a eso. Y a ese nivel de cocina, si le das algo interesante, ¿no? Bueno. Muy bien. Hemos terminado con esta primera parte. La segunda, ¿de qué se trata? Esto tiene que ver con los curados. Es una técnica que está muy de moda ahora. Ustedes saben que, bueno, salar la carne, ahumar la carne, inicialmente fueron técnicas de conservación. Aquí también hay mucho de ellos, ¿no? Uno de los mejores ceviches, por supuesto, de guitarra. Me los he comido aquí en el cántaro. Y esto es de todo el mundo. Hay países que sí, de hecho, le han sacado mucho provecho a todo esto. Por algo existe el prosciutto italiano, el jamón serrano español y todo ello. Le han sacado mucho provecho a esto y han logrado afinar mucho más la técnica. Algo que aquí se ha hecho, pero no como podríamos haberlo hecho. Entonces, en algún viaje, veía cómo se curaban los pescados. Ahora no nos alejamos de los pescados grasos y de agua dulce. En este caso tengo salmón. Y aquí es como una suerte de pastrami, pero a partir de pescado curado. Aquí está el pescado. ¿Cómo curamos esto? Esta técnica de conservación, luego se hace una técnica culinaria. Vamos a ponerlo más claro. Una técnica de conservación está más ligada a la industria de los alimentos. A una empresa que vende chorizos y salchichas y muchas otras cosas. Pero no a la cocina de un restaurante o a la cocina doméstica. Entonces, en algún momento, estas técnicas de conservación comenzaron a ser identificadas como también un beneficio a nivel de gusto. No solamente que esté salado y hay que desalarlo para comerlo, sino que tenía mejor sabor. Entonces, tanto el humo como la sal, el azúcar y otros elementos más, han ayudado a que los productos no solo se conserven, sino que tengan mejor sabor. Y los pescados ha sido uno de los que más ha recibido ese tipo de trabajo. Básicamente, curar es ayudar con una dosis proporcional al pescado a que dure más tiempo. En este caso, tenemos una cantidad de pescado. Vamos a poner acá, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está. Vamos a curarlo. Yo para curar, en este caso, para extender la vida útil del pescado, la vida de este, digamos, el tiempo de utilización de este filete, ¿cómo puedo hacer? Puedo ponerle sal directamente. ¿Ya? Se puede hacer mediante seco o mediante salmuera. Una pila húmeda, que es básicamente ponerle la cantidad de sal necesaria, se cubra y se va apilando, luego suelta el jugo y ahí se cura el pescado. O la otra es poner una cantidad de sal en agua y sumergir ahí el pescado. Normalmente a mí me gusta más la salmuera porque es más delicada. ¿Ya? Ponerle sal directamente aquí al pescado origina que el agua que sale de la proteína del pescado no regresa. Por eso es que muchas veces, por más bueno que esté hecho el curado, puede ser un bacalao o qué sé yo, siempre vamos a tener una sequedad, ¿no? Porque son sometidos a sal directa. Entonces, en este caso, nosotros le vamos a poner sal y azúcar, no directamente, mediante una salmuera, y ahí lo vamos a dejar, tomando en cuenta el espesor del pescado y la cantidad de sal que yo quiero que este pescado absorba. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solamente vamos a replicar esto, ¿ya? De alguna manera, ¿ya? Vamos a poner acá, imaginemos que ponemos acá 400 mililitros de agua y más o menos un, entre 5 y 8 por ciento de sal por el volumen de agua que hay acá. Estamos hablando de 20 gramos, más o menos, ¿ya? ¿Ahí hay 20 gramos? No. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. Pensé que te referías a sal de cura. Inclusive acá, cuando ponemos sal al agua y sometemos al pescado a la cura, también la sal es un poco agresiva. El azúcar también ayuda a curar y es de alguna manera una barrera a que la sal no actúe de una manera tan agresiva. Sí, vamos a ponerlo así, ¿ya? Tan cáustica, ¿ya? Eso quería decir. Pero no pueden poner la misma cantidad. En este caso, yo sí quiero poner la misma cantidad porque quiero que este pescado de agua dulce tenga, incremente más su sabor propio. No es un pescado como un lenguado, como un atún y qué sé yo. Entonces, le voy a poner la misma cantidad. Aproximadamente 20 gramos. Esto lo dejamos ahí. Yo tomo esto. Lo corto a la mitad. Voy a mover esto de acá. Se licúa perfectamente. Hay gente que lo licúa directamente en una licuadora para que se funda todo esto. Y ponemos ahí el pescado. Dependiendo del espesor, puede estar 3 horas, 6 horas, 12 horas. Dependiendo de la sal también que le he puesto a esto, ¿no? Pero, recordemos que mientras menos sal tiene, más tiempo hay que dejarlo. Igual, digamos, no va a durar tanto, no va a tener tanta vida, pero al menos los primeros días, al gusto, al sabor, va a estar muy bueno. ¿Ya? En este caso, este va a tener una nota media dulce el sabor del pescado. ¿Ya? Si son pescados de mar, la sal es un tercio del azúcar, más o menos. Eso, así trabajo yo, ¿no? Entonces, si tienes 10 gramos de sal, pones 10% de sal, 3% de azúcar con el volumen de agua. ¿Ya? Siempre se dice una sal huella. A mí me encantaba esa palabra. Ponen sal huella, porque era la medicina, no había sederic, en época. Eso es, ese es el origen. Lo que yo escuchaba, es que ponen sal huella hasta la tarde que se va a presionar la lucha. Sal huella, que no hubiera sal huella. Exactamente. Exactamente. Ponen sal huella hasta las aves. Así es. Ponen sal huella. Así es. Muy bien. Una vez sacamos de esto, ¿qué he hecho yo? Tengo una mezcla acá. Ya no la voy a triturar. Bueno, igual podamos hacerlo, ¿no? Tengo acá algo que a mí me encantó cuando lo vi. Una mezcla de especias. Aquí tengo pimienta negra. Tengo semilla de culantro que se usa en Perú. Suena bien europeo esto, pero esto se usa en Perú. La semilla de culantro en la sierra se usa mucho. Yo hago un ají para el zancochado limeño, que tiene ají mirasol y semilla de culantro y un poco de maní. Genial queda eso. Muy rico. Y tenemos acá esto, pimienta blanca. ¿Verdad? Y listo. A mí me gusta también ponerle, sí, sí, lo había traído. Y él le iba a decir solamente, les iba a contar nomás. Semilla de hinojo. La semilla de hinojo también es genial también acá. Riquísimo. Y se pone semilla de hinojo. Todo esto, ¿qué es lo que hago yo para que esto tenga un sabor tremendo? Se tritura. Se tritura, se tritura ahí en el momento y tenemos como resultado final esta mezcla de especias que yo tengo acá. ¿Verdad? Este pescado, pasado un tiempo, lo cubro con las especias, se las pego muy bien y luego de ello lo sello al vacío porque el vacío me ayuda a que las especias se fijen más y los sabores se intercambien más y me queda así como lo tenemos acá. ¿Verdad? Bueno, yo huelo el hinojo y huelo el dil, por ejemplo, y me hace acordar directamente a mis primeros años en la cocina de chaqueta blanca. porque mi abuela me tuvo nueve, a diez, a once, a doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, ocho años me tuvo de pinche, ¿no? Con polo y mandil, ¿no? Y ayudándola nomás, ¿no? Entonces ya cuando comienzo a estudiar ya me deja ponerme la chaqueta y entrar a la cocina, ¿no? Era brava, era bien brava y siempre se paraba a mi costado y me decía, siempre tenía algo que decirme, ¿no? Que estaba mal o que le faltaba, qué sé yo, ¿no? Y bueno, entonces, aquí vamos, vamos a armar este sanguchito, lo tuvimos un tiempo, este nos fue muy bien en el restaurante con esto, creo que este aquí está más bonito, ¿verdad? Hicimos un pan brioche, que está de moda ahora para las hamburguesas, ¿no? Los panes caseros de mantequilla, ¿no? son los mejores panes para hacer hamburguesas, ¿no? Lo aplastas y regresas a su lugar, ¿ya? Y este pan lo hacemos con ají amarillo, un ají amarillo que lo hemos ahumado y lo hemos sofrito y con eso se hace esta masa, ¿ya? Y queda muy, muy rico. Lo cortamos, vamos a ponerlo acá, abierto. Vamos a sacar un poco de especias porque no todos, lo hago no porque lo vayan a comer, es difícil que lo puedan comer todos, pero este es un ejercicio que se hace también, quitarle a veces un poquito el exceso de especias, ¿ya? Para que no sea tan, no sea tan fuerte, ¿ya? Ya te dieron todo y no se usa, ¿no? El año pasado ayudé a, a PROM Perú a instalar el pabellón peruano en Dubái y bueno, solamente era la ayuda desde acá, ¿no? Desde Lima, ¿no? Y al final me dijeron, bueno, anda, ¿no? Anda porque tienes que ayudarnos a armar el restaurante, ¿no? Fuimos y bueno, sí me encontré con cosas muy ricas como por ejemplo lo que yo llamo el papá del Pastrami que es el, ay, ya me olvidé, no puede ser, lo tengo en mi casa hasta ahora, es un pedazo de carne que esto parece mucha especia, esto debe tener, pues, no sé, así de capa de especia, ¿no? El otro tenía, pues, así de capa de especia, o sea, cinco o seis veces más. El Basturma se llama, ¿no? La Basturma que es un, una carne de res, cordero también, esto, que es un lomo, las especias se licúan y se hacen una pasta y eso se le pega a la carne y cuando lo vi ahí en el supermercado dije, ¿qué es esto? ¿no? Y ahí comencé a buscar y le di con la sorpresa de que era una preparación muy antigua y que en esa zona la seguían preparando. La compré, la traje, senté a algunos amigos ahí que conocen mucho de cocina y nadie lo conocía, ¿no? Esto es un momento muy bonito, ¿no? Esto, esas son las cosas que uno aprende cuando, cuando, cuando se va lejos y cuando uno dice, no, pero tiene mucha especia, te das cuenta en otros lugares hay cinco veces más, ¿no? Entonces esto, no sé, es, es simpático todo eso, ¿no? Bien, vamos a sacar esto. Recordemos que acá el pescado tiene sal y azúcar, o sea, tiene uno de los, dos de los, tres sazonadores disponibles, sal, azúcar, glutamato, ¿no? Lo que le llaman comúnmente a ginomoto, ¿no? Son tres sazonadores que no tienen ningún problema y no se sientan, este, cortos de decir si lo usan o no. O sea, es esto, totalmente libre, ¿no? Y no tiene ningún efecto malo, ni te va a salir un ojo al medio de la frente, ni nada. Esto, pero aquí estamos trabajando, que bien he podido poner el glutamato también, pero yo creo que con la sal y el azúcar ya tengo el balance porque el salmón es un pescado muy, muy rico. Ya, voy de a pocos, unos cortes delgaditos, mírenlos. Bueno, vamos a agarrar esto, otro mejor, ¿no? Y miren cómo la sal y el azúcar también intensifican el color de la carne, ¿no? Miren qué belleza esto. Lindo, ¿verdad? Muy bonito, ahí lo dejamos, vamos a poner esto por acá, con dos láminas más estamos. Y hay cosas que las hago para mí, esto es una de las cosas que las hago para mí porque ya no lo puedo tener esto en el restaurante, ¿no? Y quién sabe acá haya gente pues que quiera dedicarse a la cocina tailandesa o de repente o de repente no quiere sartenear nunca en su vida y quieren hacer cosas más tranquilas como esta. Para hacer esto no se necesita fuego, ¿no? Simplemente mezclas, reposas, sacas, vas armando tus sándwiches y ya. No todo es vender pan con pollo, ¿no? Soy sanguchero, sí, pero hago esto, ¿no? Imagínense con las caballas que hay acá, los que podrían hacer, ¿no? Muy bien. Yo con esto estamos. He curado con piel porque no quería que penetre tanto la sal, ¿ya? Este pescado está con piel, ¿ya? Ahí lo tiene, está con piel y básicamente la cura y las especias más por este lado, ¿ya? Porque no tiene un sabor tan intenso, o sea, la piel me protege de alguna manera, ¿ya? Muy bien, vamos a agarrar un poquito de, de la palquita que tenemos acá. Más humedad aquí en la base. Vamos a poner, miren esta cosa deliciosa que cae acá. Si quieren, le pueden sacar todas las especias, ¿no? Si quieren, solamente lo pueden hacer con pimienta también, ¿no? Es muy rica, ¿no? Muy bien, tenemos eso. Aquí unos pepinillos. excelente. Excelente. Esto para que contraste la acidez, la acidez, contraste un poquito la grasa que tiene el pescado, la palta y por supuesto, le vamos a trabajar también aquí con un poquito de queso, queso crema. Vamos a agarrar un poquito de limón, un poquito de sal, porque queso crema no tiene mucha y esto lo vamos a, en realidad sería un sour cream, pero es muy ligero para esto, me gusta más, un poquito más denso, me gusta. ¿Verdad? saltamos con un poquito de agua también. Un poco frío todavía esto. Y ya. A mí siempre me ha fascinado todo lo que son los curados, los ahumados, y nada, la trucha en realidad que se utiliza para esto, nosotros cuando le hacíamos esta causa, ahumábamos el pescado en el restaurante, ¿no? Y bueno, mi próximo proyecto gastronómico es un restaurante de carnes, pero de carnes ahumadas, ¿no? Entonces esto, voy a poner en práctica lo que normalmente me gusta hacer en mi casa, ¿no? Para los amigos. Así que, bueno, ahí vamos. Yo creo que no tiene mucha gracia tirar, o sea, es rico, ¿no? Bacán, tirar unos filetes, pero es mejor cuando la carne va tomando sabor, va tomando sabor y se va haciendo por horas, ¿no? Estamos hablando de asados que duran casi 20 horas de cocción, ¿no? Con la leña, ¿no? ¿Ya? muy bien. Ponemos un poquito de esto acá y ponemos un poquito de estos brotecitos de acá y listo, no más. Aquí tenemos los dos, dos de las cosas que dentro de los viajes, dentro de las incursiones que hemos tenido por algunas partes me han llevado a conocer y a intentar con otros productos, ¿no? Esto, y llevar nuestra cocina no solamente en ingredientes, sino en técnicas, en sabores, esto, similares al original, ¿no? Nada, muchas gracias, chicos. ¿Quién tiene pregunta, alguien quiere hacer alguna pregunta, algo? Todos quieren comer, ¿ya ven? Le han dado su, claro, le han dado su comida antes, caramba. Creo que Jorjito tiene hambre. Esto, bien, estamos entonces, creo que no hay preguntas, estamos bien. Chef Flavio, a nombre de nuestra distinguida concurrencia, a nombre de los chefs que participan en esta célebre charla magistral, muchísimas gracias. Estamos encantadísimos. A ver, chico, ¿quieres una pregunta? Ahí creo, a ver. Eh, te he traído lo que para mí es lo mejor, no te hubiera traído algo intermedio. Esto, el pan es un pan, esa carne no está cocida, pero es muy potente de sabor y para mí, en el mundo de la sanguchería, si tú tienes un producto muy grasoso, por un lado, o muy especiado, condimentado como este, necesitas un pan de miga importante. ¿Ya? Y este pan tiene esa miga para que haga, haga el balance. si fuera un pan crocante, ligero, como los que están de moda ahora, esto, eh, te quedaría muy fuerte en la boca y me dirías, oye, está rico el pescado, pero muy agresivo. Y a veces no es problema del pescado, es problema de quién arma el sándwich, ¿no? Eso, eso es un poco. La amiga le hace el juego, ¿no? Le hace el juego del balance, ¿no? ¿Qué es lo que estás preguntando? Ya, nada más. Sí, sí, bien bacán. Bien. ¿Estamos bien? bacán. Listo, ok. Acá, acá. Buenas tardes. Chef, ¿usted por qué cree que los cocineros o chefs peruanos prefieren utilizar productos como el atún o el salmón y dejan de lado a un pescado como el bonito, que vendría a ser como un atún peruano, pero en nuestras cocinas no son, no es muy considerado. Uy, ahí hay, mira, el mar peruano, en el 2009 hice una exposición en mistura sobre pescados azules, ¿ya? Es lo que te digo un poco, ¿no? O sea, si no sales, si no sales, esto, no te das cuenta lo valioso que tienes. Ahora en Dubái, yo colgaba historias en el supermercado y había caballa, la caballa estaba, hace menos muy arriba, por favor, la caballa estaba 100 soles el kilo y esto, hay unas caballas lindas de Francia que traían para Dubái, ¿no? y había, bueno, y el lenguado, por ejemplo, estaba 40 soles el kilo. La caballa era más del doble de precio que el lenguado. Esto, yo creo que pasa por un tema de abundancia, ¿no? mientras más abundante es, no solamente en el Perú, yo creo que en muchas partes del mundo sucede eso. Cuando tienes mucha abundancia de algo, fíjate que la captura de salmón en algunas partes, donde hay salmón, buena cantidad y todo, y otros pescados, se calculan por decenas de miles de toneladas al año y en otros lugares por cientos de miles de toneladas al año. La pesca, por ejemplo, de pescados azules en el Perú se calcula por millones de toneladas al año. Entonces, hay una cantidad inmensa de pescados de ese tipo en nuestro país. Esto, me imagino que esa debe ser la razón por la que no se utiliza mucho. El atún, comentándote también un poquito la historia de esto, yo me acuerdo claro que el atún costaba, al cambio ahora debería ser más o menos unos 8 soles o 10 soles por kilo al día de hoy, costaba menos todavía. Costaba entre lo que sería ahora entre 8 y 10 soles. Cuando los restaurantes comienzan a utilizar atún, en el atún sí te diría que no es cierto eso, el atún ya es un pescado costoso en el Perú, no es barato. Y el bonito está corriendo la misma suerte también, porque como el atún ya se hace más inalcanzable, bajan al segundo peldaño, ¿no? Entonces, se van acabando otros recursos, no hay lenguado, no hay pescados de roca, el mar está contaminado, entonces comienzas a buscar otros pescados que antes no los apreciabas. Ahora, ¿quién se manda a pedir sin mirar los precios a una docena de choros a la chalaca? Muy poca gente. Porque los choros ya no cuestan 100 choros, ya no cuestan 20 soles. Ahora, 100 choros deben de costar como 100 soles o no sé, por ahí debe estar. ¿No? Entonces, esto pasa un poco todo eso, pero sí ha habido un desprecio por el pescado azul. La desnutrición en nuestro país se acabaría si es que solamente a esos niños le darían dentro de su dieta un poquito de ese pescado azul que tenemos en abundancia, ¿no? Bueno, eso es. Eso es. Muchas gracias. Chef Flavio, agradecidos por todos los conocimientos que usted ha podido abocar a nuestra comunidad estudiantil y estamos seguros que ellos van a percibir, sobre todo en la práctica de toda su profesión que es la gastronomía. Muchísimas gracias. Lo despedimos con fuertes aplausos, por favor. Gracias. Gracias. Bien, sin duda alguna las charlas magistrales tienen un sinnúmero de virtudes, vayamos a connotar los méritos de cada charla, que cada conocimiento se pone en práctica en toda su profesión que ustedes ya desarrollan y ya la ponen en vida en nuestra institución, en nuestra sociedad. A continuación me permito mencionar que tendremos la siguiente charla magistral a cargo de nuestro célebre invitado Chef Jorge Muñoz Castro. Gracias. Hago una remembranza de la vida profesional de nuestro chef Jorge Muñoz Castro, quien en el año 2012 entra como stager al equipo de 41 Experiencias, en el cual estuvo en todas las partidas incluyendo producción que para él fue la más importante. Durante ese stage cocinaba comida tradicional peruana para sus compañeros. Casi al finalizar sus prácticas le ofrecieron pertenecer y liderar el proyecto de Pacta junto con Kyoko que trabajaba en tickets. En septiembre del 2012 empiezan juntos las primeras pruebas con platos tradicionales de Perú y Japón. En abril del 2013 ya el restaurante sigue con las pruebas pero ya no de platos sino de concepto y estructura de una carta o menú. Finalmente optan por un menú degustación que es más acorde con la propuesta nueva que Pacta ofrece en Barcelona descubrir tanto la cocina peruana japonesa y la fusión de ambas. En el año 2014 obtiene su primera estrella junto al equipo del restaurante. En el 2015 recibe también el premio a mejor restaurante internacional otorgado por el diario ABC. Desde el año 2012 hasta el 2021 lidera el restaurante peruano Astrid y Gastón en Lima, Perú. Actualmente Chef Jorge Muñoz Castro se encuentra asesorando a distintos restaurantes en Latinoamérica. Lo recibimos con fuertes aplausos. Bienvenido Chef Jorge Muñoz. Hola, hola, hola. Wow, mucha gente. Bueno, primero gracias a la familia de Cumbre por esta nueva invitación. También es un honor regresar en donde empezó todo, Chiclayo, Lambayeque, y bueno, estar enfrente de personas que admiro bastante y que los sigo ya hace mucho tiempo y respeto el trabajo que están haciendo y el legado que están dejando, que es para mí muy importante. Justo antes, mientras Flavio estaba explicándole todos los platos y los viajes que ha hecho, hablábamos con Agustín, no hay un poco de importancia y también lo comentó Flavio, es que es súper importante saber de dónde somos para saber hacia dónde vamos. La gran oportunidad que les puede dar la escuela como cumbre de poder viajar al extranjero, al final cada uno hace su camino. Yo no les estoy diciendo que tengan que regresar, pero sería bonito regresar después de años habiendo experimentado como los viajes que ha hecho y sigue haciendo Flavio, como los que he hecho yo, pero que sean los viajes de cada uno de ustedes. Lo chévere es irse, tener esa añoranza de su tierra, que es nuestra tierra, y poder regresar con todos esos conocimientos no sólo para uno mismo, sino para poder compartirlo con los demás, porque hay muy poca gente que tiene la oportunidad de primero poder estudiar lo que ustedes están estudiando, y segundo, de poder viajar, y tercero, poder compartirlo. Mi caso es un caso casi parecido, ¿no? Yo me fui a los 13 años de Perú y en ningún momento sabía que iba a ser cocinero, pero fue la cocina la que me llevó y la que me conectó con esa añoranza que yo tenía hacia mi país, en este caso hacia Chiclayo, Gran Valleca y Pimentel, ¿no? Que es de donde soy yo. Y lo utilicé como un puente de conexión para poder estar conectado junto con la gente que yo quiero. Lo que les puedo decir es que están en una profesión muy linda en la cual requiere de mucha templanza, mucha constancia, pero sobre todo que tienen creo yo el gran challenge como alumnos y como futuros cocineros y cocineras de que depende de ustedes que la cocina regional, en este caso la cocina lambayicana, no desaparezca. Depende de ustedes que los productos emblemáticos que nombraba también Flavio y Agustín, no se olviden. Esos viajes que van a hacer, esas experiencias que van a tener, las tienen que aplicar a su cocina. Y la mejor manera de aplicarla es con los productos que ustedes ya conocen. Por eso es súper importante que ustedes conozcan en dónde están parados, en qué gran lugar están viviendo, y los que no son aquí y han venido aquí a estudiar, siéntense privilegiados de estar aquí en Chiclayo, en Lambayeque, y utilicen todos esos productos. Si yo fuera ustedes, si yo hubiera estudiado aquí en Chiclayo, en Cumbre, estaría todos los días tocando la puerta Agustín para que me enseñe a cocinar. Y si no, con mi propina, ir a comer todos los días todos los platos que están en el Cántaro y en todos los restaurantes que hay de cocina tradicional aquí en Chiclayo y en Lambayeque. Y buscar y leer y experimentar. Si ustedes no comen ni prueban ni saben lo de la tradición nuestra, no van a poder nunca innovar. Sin tradición nunca va a haber innovación. Y el futuro de la cocina tradicional o la cocina regional está en la innovación donde necesitamos saber nuestras bases, saber nuestros productos, saber las temporadas. Justo hablamos con Agustín antes del tema del loche, el tema del ají mochero, que eran productos, son productos que estaban ahí en la despensa, en la campiña de moche y no lo utilizaban. Y se ha retomado. Y estamos así de conseguir que uno de los ají de perno tenga por primera vez una denominación de origen, que tendría que tenerlos todos, igual que el zapallo loche, igual que el limón de chulucanas, todos esos productos que son nuestros que los tenemos que valorar. Y si ustedes no los prueban cada día y me van a decir no, pero ¿cómo voy a comer ceviche todos los días? Tienes que comer ceviche primero para saber cómo es un buen limón, para saber cómo es una buena cebolla y sobre todo qué pescado vas a utilizar. Hay mil variedades de pescados y de mariscos y de bivalvos que no se utilizan. Ya olvidémonos del mero, del toyo, del congrio, hay mil más que los podemos utilizar. Y como les decía, depende de ustedes que la cocina ¿no? La cocina lambayecana, la cocina regional no muera. Tienen un gran reto y sobre todo miren cuántos son de aquí. ¿Cuántos se harán? ¿400? ¿300? ¿200? Más o menos. Imagínense que solo 50 de ustedes abran un restaurante de aquí 10, 15 años en Chiclayo. Buenos restaurantes. Que no sean restaurantes que estamos acostumbrados a ver aquí en Chiclayo que es siempre todo lo mismo. Sino cocina no de autor pero sí regional vista por los ojos de ustedes después de que hayan viajado. Chiclayo va a pasar a ser una potencia en todo el Perú. Tenemos buen producto tenemos buena temporada y encima tenemos buenos cocineros y cocineras tendríamos que ser mejor que Lima si nos fijamos en Lima ¿no? Y al menos tener una pauta en la cual oye este es el trabajo que estamos haciendo y sobre todo nutrirse de estas personas que dan toda su vida por la cocina. La cocina no es una simple yana profesión es un estilo de vida es una pasión que de repente ahorita me están viendo a mí que estoy hablando Flavio ha hablado Agustín ha hablado y ya se quieren a su casa y tienen hambre tienen que sufrir un poquito eso es la cocina eso es que cualquier loco loca que venga a hablarles tienen que escucharlos a mí me hubiera encantado que a su edad hubiera venido gente y me dijera cómo ha sido su experiencia el camino lo hace cada uno pero al menos que te digan oye cómo lo hizo él y el hecho de que yo haya logrado junto con grandes equipos en el cual he participado haya logrado grandes cosas es por el amor hacia la cocina el amor hacia la familia el amor hacia toda la gente que está a tu alrededor y el amor hacia tu país y ustedes lo pueden hacer y siéntanse de verdad pucha tienen una gran oportunidad junto con con escuelas como cumbre para que puedan viajar pero no los voy a obligar pero regresen regresen porque cuando regresan otra vez es bien bonito yo por ejemplo yo voy a cumplir la próxima semana 37 años y justo hablaba con 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 el señor José y después de 37 años después de 16 17 años en la en este mundo tan loco que es la cocina recién voy a abrir un restaurante mi primer restaurante y yo hubiera pensado todo el mundo hubiera pensado que lo voy a abrir no sé lo podría abrir en Londres en Lima en donde sea pero lo voy a abrir acá lo voy a abrir en Chiclayo y voy a abrir una cevichería porque creo en la pesca y eso es lo que quiero que hagan ustedes aparte de que vengan a trabajar conmigo aparte de que vengan a trabajar conmigo que crean que crean que crean en esto por más que las calles estén rotas por más que haga un calor de miércoles por más que el mercado esté sucio por más que todo eso pucha somos si todos nosotros que estamos aquí juntamos un poquito nos arriesgamos y damos un granito de arena la cocina hablando de la cocina en 10 15 años la cocina regional al menos los productos lo van a ser utilizados por ustedes dígame cuántos de aquí en su casa tienen zapallo de loche mira al menos varios pero tendrían que ser todos ¿me entienden o no? o sea dígame ¿cuándo fue la última vez que hicieron en su casa un guiso? ¿ayer? bueno así vamos a lograr tanto ustedes con nosotros de que la cocina en este caso la cocina lamballecana ya no la cocina norteña porque esta es la lucha por departamentos y no quiero ser regionalista pero si todo cada región va por el mismo camino al final lo vamos a encontrar y hablando con Agustín ¿no? qué bonito sería de en Arequipa ya tienen una organización de todas las picanteras y picanteros arequipeños en Piura y he tenido la suerte de participar junto con el con el gobierno regional de hacer una lista de todas las picanterías piuranas desde el Bajo Piura hasta las lomas en en Tambo Grande y Agustín me decía pucha ¿tú sabes cuántas picanterías habíamos recolectado? habíamos visto una lista que creo que eran como ciento y pico ¿no? y a día de hoy solo hay seis la pandemia se las llevó yo creo que ahí es el trabajo de ustedes también de ser curiosos y y no vayan y no le vayan a preguntar a Agustín cuáles son esas seis sino vayan ustedes y busquen esas seis picanterías porque ahí es donde está toda esa información ahí es donde está todo esas esas técnicas que en los libros no van a salir y que desgraciadamente no se pueden explicar con 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 escritas ¿no? si la tienes que ver y probar y eso es lo que les va a a nutrir hasta el día que quieran parar de cocinar que espero que no sea nunca si tienen alguna pregunta alguna duda lo que sea cualquier cosa ya no los quiero aburrir más y nada un gusto por por estar aquí y cuando quieran oye se ve buenazo este sándwich bien Jorge Muñoz agradecido espera perdón me he olvidado de algo y yo no sé yo no sé cómo será la currícula ahorita de las escuelas de cocina pero yo creo que tiene que ser obligación que haya cocina regional como un curso obligado para las escuelas sí o sí y con esto termino gracias Jorge dime una qué una foto y cómo hacemos al final ya perfecto ya a ver quién tú te estás durmiendo a ver tú una pregunta este por qué la necesidad de cocineros que van a Europa ven la necesidad de usar más técnicas europeas si nosotros tenemos nuestras propias técnicas regionales que nos caracterizan pero qué bonito sería unir esas dos técnicas europeas y regionales de tu ciudad y seguir dialogando con la cocina a tu manera a tu estilo tú vas a hacer lo que tú hayas vivido esas experiencias yo soy de aquí pero yo he vivido 19 años fuera de Chiclayo de Perú recién ahora estoy un poco recobrando lo que no he vivido entonces yo hasta cierto punto siento un poco de envidia sana de que ustedes puedan tener la oportunidad de estar aquí aprender aquí comer de aquí cocinar de aquí después con toda esa información que tú tengas tienes que viajar y volver y adaptarlo a tu estilo de cocina y qué bonito sería que de aquí 5, 6 o 8 años en tu barrio en donde tú vivas puedas salir a un restaurante y no tiene que ser uno de 5 estrellas ni de 5 tenedores uno que tú te sientas a gusto y el cual tú demuestres a ti mismo que sí estás en el camino que tú quieres muchas gracias chef Jorge Muñoz nuestra distinguida concurrencia muchas gracias agradece su participación sobre todo en este magno evento por el aniversario que cumplimos de creación lo invitamos a ser partícipe también a que nos siga también como institución y sobre todo como invitado celebre muchas gracias los aplausos los despedimos por favor gracias 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 bien tengo dos comentarios para ustedes como estudiantes jóvenes mencionar que los certificados serán entregados para el día lunes 28 de noviembre en la oficina de psicopedagogía del evento que están participando el requisito indispensable para obtener la certificación es asistir a todas las charlas magistrales como lo han hecho a continuación hemos culminado con las charlas magistrales y no quisiera dejar pasar este célebre momento en el cual no podemos dejar de lado unas palabras de la que significa una persona de disciplina y sobre todo muy querida por nosotros invito a nuestra chef directora académica Rosetta Cosentini siempre me pregunto siempre me pregunto y esto no es un bolero porque será ya saben que a Dios rogando y con el mazo dando ese es mi lema y les agradezco que ustedes gentiles profesionales y valiosos profesionales todos hayan insistido mucho en esta situación de que es la cocina el amor la locura el amante de cada hombre el amante de cada mujer yo para mí el amante ha sido mi cocina el amor que le tengo la locura que le tengo la rabia que le tengo cuando no puedo ver que los demás sienten los mismos sentimientos que yo siento me nervo por eso estoy detrás de ustedes y les digo por Dios para hacer una receta malo bien o regular pueden tocar agarrar un programa de televisión y hacerle copiarla como los monitos pero si vienen al instituto tienen que saber qué estamos haciendo de dónde viene esto y a dónde queremos ir ¿han entendido? yo creo que ahora entrarán más en razón y se darán cuenta porque hay que tener disciplina hay que no pensar solamente que Google le va a resolver el problema hay que investigar investigar de verdad bueno yo simplemente quiero decirle que con ustedes hemos entrado hoy día en la cápsula del tiempo nos han llevado en un viaje maravilloso de atrás al presente y al futuro es una situación como si estuviéramos todo ligado con ese hilo de plata invisible que nos une el ayer el hoy y el mañana y siempre estaremos ahí por eso yo simplemente quiero decirle señora Zunino ha sido un placer escucharla y volverla a encontrar Agustín tú sabes que te amo te quiero mucho Flavio permítame tutearlo usted porque yo además soy más grande que todos ustedes podría ser su abuelita así que creo que me siento con la autoridad de tutearlos y de llamarlo por su nombre así a todos ustedes me gustaría encontrar una palabra maravillosa superlativa para de agradecimiento pero como no la tengo diré solamente gracias 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 fuertes los aplausos para nuestra querida chef Rosetta Cosentino directora académica de nuestra insignia institución cumbre chef por favor reciba los aplausos de todos los que la adoran bien son momentos que quedan grabados en nuestra memoria de los cuales se vive gracias al tiempo que Dios nos permite y sobre todo en este honorable momento del cual vivimos nuestro décimo sexto aniversario de creación cumbre seguidamente quisiera invitar a la señorita magister secretaria académica señorita Yacori segura vía nueva porque vamos a iniciar el momento del reconocimiento con resoluciones para nuestros ilustres invitados bien por favor invito al estrado de honor a nuestro ilustre invitado la señora Juanita Zunini por favor invito al chef ilustre en esta magna charla magistral Agustín Jordán Zunini invito seguidamente al chef invitado ilustre Flavio Solorzano Álvarez seguidamente a nuestro invitado chef Rodolfo Tafur Ceballos y finalmente invitar a nuestro chef invitado ilustre chef Jorge Muñoz Castro bien seguidamente hago el llamado ya tenemos la presencia también de nuestro personal que hará cierta reconocimiento a todos nuestros ilustres invitados por favor invito al señor gerente general de nuestra institución cumbre el señor José Fernández Carranza invito a nuestro chef instructor chef Luis Huerta Cadillo a nuestro chef instructor Kevin Suárez Fernández y bueno estamos en vivo estamos en vivo creo que hasta mi voz se puso así porque no faltaba más y creo que merece un reconocimiento en que esté aquí en este estrado nuestra directora académica chef Rosetta Cosentino bien con nuestros ilustres invitados invitados en el estrado y nuestro personal ilustre también de nuestra institución hacemos lectura de las resoluciones que serán entregadas previamente con unos premios a nuestros invitados yo yo quisiera pedirle un minuto omití sin darme cuenta y le pido mil disculpas profesor Zafur usted sabe que cuánto lo estimo y cuánto lo quiere y sobre todo usted es un buen amigo no dije su nombre no le agradecí al profesor Zafur así que por favor quiero ahora agradecerles a ustedes que hagan un gran aplauso a este gran profesional y disculpenme muy bien muy buenas tardes con todos vamos a dar inicio con la autoridad que se me ha encargado de dar lectura a las resoluciones directorales hallo del fortalecimiento de la soberanía nacional resolución directoral 020 021 022 023 y 024 guión 2022 instituto de educación superior tecnológico privado cumbre vista a la recomendación de la dirección académica en concordancia con la dirección general considerando que en reunión del 23 de julio del presente año con las áreas respectivas en la visita a nuestra ciudad de los chefs que participarán en las charlas magistrales con motivo de nuestro decimosexto aniversario institucional y visto sus antecedentes gastronómicos y el prestigio alcanzados se resuelve primero conferir la distinción de chefs instructores visitantes de nuestra casa de estudios a nuestros chefs invitados el día de hoy artículo segundo disponer la entrega del diploma que lo acredita como tal regístrese y comuníquese magíster Yanela Ramírez Requejo directora general otorgamos el diploma de chef instructor visitante a la señora Juana Victoria Zunini viuda de Jordán por cuanto mediante resolución directoral número 020 guión 2022 del instituto de educación superior tecnológico privado cumbre le otorga el presente como testimonio de estímulo gratitud y reconocimiento por su trayectoria profesional invitamos al señor gerente que haga entrega de dicho diploma las palmas respectivas fuertes dos aplausos por favor a tal con notable agradecimiento a nuestra invitada de honor la señora Juanita Zunini siguiente diploma otorgado al chef instructor visitante Agustín Jordán Zunini se le otorga el presente como testimonio de su estímulo gratitud reconocimiento por su trayectoria profesional señor gerente hace la entrega del diploma fuerte los aplausos a tal reconocimiento en resolución y en premios a nuestro ilustre invitado se otorga el diploma de chef instructor visitante a Rodolfo Tafur Ceballos por cuanto mediante resolución directoral número 024 del instituto cumbre se le otorga el presente como testimonio de estímulo gratitud y reconocimiento por su trayectoria profesional estimada directora gastronómica para que haga entrega de dicho diploma los aplausos de reconocimiento a nuestro ilustre invitado con el premio oportuno continuamos se otorga el diploma de chef instructor visitante a Flavio Alberto Solórzano Álvarez se le otorga el presente como testimonio de estímulo gratitud y reconocimiento por su trayectoria profesional solicitamos a nuestro master patriciar para hacer entrega de dicho diploma los aplausos de reconocimiento a nuestro ilustre invitado por nuestro chef instructor Huerta Cadillo Luis se otorga el diploma de chef instructor visitante a Jorge Muñoz Castro mediante resolución directoral número 022 se le otorga el presente como testimonio de estímulo gratitud y reconocimiento por su trayectoria profesional solicitamos a nuestro chef instructor Kevin Suárez para hacer entrega de dicho diploma los aplausos de reconocimiento a nuestro ilustre invitado los invitamos a todos por favor en la primera fila para la foto del recuerdo en la primera